Al doctor Zucalesca lo extraño, a Zucalesca. ¿Cómo anda, Zucalesca? ¿Cómo le va? ¡Oh, lo extraño! ¡Feliz cumpleaños! Gracias. ¿Cómo le va? Bien. Bien. Muy bien, acá. ¿Cómo la está pasando? Renovada. Bueno. Bueno, hablando de renovarse, mire dónde estamos, ¿no? Estamos aquí en Federación. Se lo recomiendo. Le haría muy bien a usted que está cumpliendo. ¿Cuántas primaveras cumple? Poquitas. ¿Cuántas? Eh, 35. ¿Jóven? ¿Conductora? ¡35 añitos! ¡Jóven, 35 añitos! ¿Carlita, usted? 35 primaveras. Bueno, mire, lo lleva tan, tan bien. Ay. No es nada. No es caro. Ayer no sentía lo mismo. No es para nada. ¿Carlo? No, no seas oso. Usted está muy bien. Usted sabe que está muy bien. Bueno, ya hablaremos del tema. Le debo el regalo, le debo el abrazo. No el saludo, que lo hago aquí. Y le decía, le vendría muy bien venir aquí. Estamos en Federación porque nuestro raíz por la provincia de Entre Ríos continúa. Ya hemos dejado Colón ayer. ¿Estuvo viendo el programa? Estuvo viendo el programa, entiendo que sí. Bien, estuvimos en el Palmar. Bueno, hoy llegamos hasta aquí. Vi algunas cosas. Perdóname, Diego. Algunas cosas vi. Lo vi a usted pasándola muy bien. Bien, bien, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, sí, 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 claro, claro, como siempre. Y bueno, entonces le decía que este es un parque de aguas termales impresionante realmente. El primero de la Argentina, hoy el más grande del país en una ciudad con algunas particularidades. Hablamos de una ciudad, esta, la de Federación, que tuvo una fundación, tuvo dos mudanzas y tres asentamientos. Por eso le dicen la ciudad 1, 2, 3. De eso vamos a estar hablando largo y entendido luego. Es muy interesante su historia. Muchas particularidades tiene. Pero además tenemos, usted sabe, me toca a mí cuidar el U de nuestro amigo Hugo de Cuco. Lo venimos haciendo, creo que bastante bien acá. El francés me dice que sí. Así que lo venimos cuidando de esa manera. Vamos a seguir haciendo lo propio hoy. No va a faltar la cocina. Y además hay que decir que Entre Ríos es muy importante en materia de actividad que tiene que ver, está vinculada a apicultura. Sin dudas, Buenos Aires está primero en ese lugar. Y luego viene Entre Ríos. Es realmente muy importante la tarea, la actividad en esa materia aquí en esta provincia. Y de eso también vamos a estar hablando. Vamos a estar intentando saber cuáles son los secretos de la apicultura. Este humilde cronista, este humilde servidor, se va a estar enfrentando una vez más a los peligros que nos imponen estos móviles. Que esta vez es estar cerca de las abejas. Vamos a ver cómo nos va. Muchísimo para ver, muchísimo para disfrutar acá en vivo en Argentina. Por Dios, no se lo pierda. No tenemos dudas de que lo va a hacer y lo va a hacer correctamente como suele hacer todas sus actividades, señor Zucalesca. Le agradezco, le agradezco, paus. Tenemos a Ceci también, o sea que estamos acá divididos, estamos nosotros cuatro. Tamara está en su casa seguramente descansando. Juito de cuco pasando la bomba. Ceci, a ver, clima de allá. ¿Qué clima tenemos en Salta? En Salta tenemos, ¿cuánto? 27 grados, compañeros, ¿no? Más o menos, vos sabés que hoy a la mañana me levanté tempranito y me puse pull over, bufanda. No sé por qué en mi mente me imaginé que hacía frío y hace mucho calor. No importa igual, digamos, como para comer el locro que te deseas, ¿verdad? No me interesa acá en 35, pero es un lugar, Salta, donde las temperaturas siempre son muy elevadas. En esta parte, por lo menos en la ciudad. ¿Algún vino salteño ya probó? ¿Cómo, cómo, caballero? ¿Algún vino salteño ya probó? Pero claro, hombre. Bien, su caleja. O sea, anoche fue terrible, ¿eh? Locro y vino, no quiero saber más nada. Locro y vino, tuve... Tremendo. Con el productor tuvimos que ir a caminar un poquitito para bajar. Ahora, la temperatura de Entre Ríos, Dieguito. Bueno, la temperatura aquí no la conozco exactamente, pero yo calculo unos 25 grados, bastante calor al sol. Realmente, hay que decir que aquí el otoño todavía no empezó. La gente en Entre Ríos se pregunta, ¿cuándo llega? Bueno, parece que por ahora no llega, así que tampoco hemos disfrutado. Usted sabe que a mí me gusta la vida prolija. Nada de alcohol, nada de materias grasas. Todo muy cuidado. Ustedes saben que yo me cuido, así que le mando un abrazo también. Que mi vida también es prolija, Dieguito. Algunos no me creen. Bueno, antes que haya un combate acá entre los... No, 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 por favor, no queremos peleas con nosotros en el medio, porque estamos así. Por favor, les pido, jamás. Nos despedimos y en un rato volvemos con ustedes, puede ser. ¡Chau!